La familia de Loan versus Fernando Burlando, Miyapi y Ramírez quedan libres, los padres se entregaron a Loan. Esto es lo que a los 84 días sin Loan se viene hablando en redes sociales. Es una tristeza como ver, poco a poco se va enfriando el caso y definitivamente Loan no aparecerá. Y de hacerlo no quiero ni decir consecuencias. En el caso Loan la familia cerró filas puertas adentro, después del cambio de abogado se formó un video, armaron un video de manera conjunta que ahora vamos a estar repasando, los padres María y José, pero también presentaron un escrito muy importante en el juzgado federal de Goya con durísimas críticas a su abogado anterior, a Fernando Burlando. Pero no es lo único que ha sucedido en las últimas horas en la causa y vamos a comenzar a repasarlo. Porque ayer esperábamos incluso cerca de esta hora la declaración de Benítez, cosa que no ocurrió a uno de los principales imputados. ¿Y por qué no ocurrió? Porque antes declaró el perito especializado en el trabajo con los perros, aquel que había entrenado a los animales para realizar pruebas que son claves, las pruebas odoríficas y que más comprometen a dos de los detenidos y dos de los imputados, que son el matrimonio Pérez y Caixaba. Dio muchísimas precisiones, interesó mucho la explicación, de hecho después de eso también convocaron a uno de los policías que intervino en esas pericias claves y todo eso hizo que la jornada se extendiera y que no pudiera declarar Antonio Benítez. ¿Cuándo lo va a hacer ahora? Lo va a hacer el día viernes. Pero también sucedieron otras cuestiones que tienen que ver con esto que te referenciamos. Un video para visibilizar la búsqueda, para mantenerla activa, en donde estuvieron juntos padre y madre. Si querés los escuchamos. Somos María y José, estamos buscando a nuestro niño. Nuestro niño es Loa. Ayúdanos a encontrarlo. Somos María y José, estamos buscando a nuestro niño. Nuestro niño es Loa. Ahí los tenías. Eso en cuanto al aspecto de mantener activa la búsqueda y darle visibilidad en los medios. Pero hubo algo que fue muchísimo más fuerte. Presentaron un escrito con su nuevo abogado, el doctor Méndez, que ya lo era de uno de los dos, ahora es de manera conjunta. Y mirá lo que dicen ahí. Es en respuesta a declaraciones de Burlando aquí, en este canal, el día que decidieron echarlo y habló en quién, cuándo, dónde. Dice, puedo hablar un montón de cosas. Todo podíamos hablar. Era conversable. Menos entregar a Loan. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Decía Burlando aquí. Yo lo voy a seguir buscando a Loan, pero no lo iba a entregar. ¿Qué harías vos por un hijo? ¿Matarías? Cada uno puede hacer lo que quiera. Yo no me juntaría con alguien que puso piedras en el camino en medio de la investigación. Y hacía alusión ese día, esa jornada, a los padres y a la familia, porque se estaban reuniendo con el gobernador. De hecho, así terminaron ese día. Reunidos en la residencia personal, en la casa. No en la casa de gobierno, sino en la casa personal del gobernador Gustavo Valdés. Entonces, siguió con las críticas. ¿Vos te juntarías con la gente que puso piedras en la investigación de tu hijo? No. Y hasta tuvo un insulto, un improperio. A esta situación están respondiendo los padres, que además hablan, después de estas declaraciones, el hostigamiento, el acoso que están recibiendo algunos de los hermanos de Loan en redes sociales. Como que les escriben de manera muy, muy hostil y anticipan que también va a radicar una denuncia en ese sentido en las próximas horas. Y le están pidiendo al juzgado federal que les dé una certificación donde deje claro que ellos no son motivo de investigación, que no están bajo sospecha, para después con eso ir a la justicia civil y si alguien sigue recorriendo esa línea de difamarlos, poder accionar por la vía judicial. Aunque las personas aún están ansiosas de saber el caso, el silencio de la familia está enfriando la situación. Las personas se sienten enojadas por el rumbo que ha tomado la búsqueda de Loan. Los abogados están haciendo todo lo posible para defender a los presuntos culpables, no en la causa Loan, tristemente. Rafael Palacios está en Corrientes y nos va a ampliar esto que plantea muy bien Bobby Mena. Porque si le faltaba algo a la causa es esto, ¿no? Nos aleja del eje central que es buscar a Loan o saber qué importancia tuvo, por ejemplo, la declaración de Benítez. Benítez no declaró. Entonces, ¿en qué nos basamos hoy para hablar de las novedades del caso Loan? Rafael, buen día. Muy buenos días, Eduardo. Saludos a vos, a todo el equipo, a Bobby también, ahí que lo escuchaba atentamente. Sí, las novedades que hubo, que vieron ayer, son importantes, los que hablaba de las pericias. Mario Rosillo, el que llevó a cabo las mismas, las pruebas odoríficas, es una eminencia en la Argentina, inclusive en países limitos, inclusive hasta en Europa. Y habló sobre lo que se encontró tanto en los autos de Pérez y Callao, el Ford K, como la Ford Render. Que inclusive dio a conocer algo importante, que es prácticamente muy poco probable que se puedan implantar las pruebas en el mismo. Esto, digamos, consolida, como algo fundamental, lo que se llevó a cabo y se realizó. Porque había la posibilidad también de que en algún momento se comentaban que al no tener la cadena de custodia necesaria, se pudieran implantar las mismas. Dijo que es imposible. Me parece que esto es clave, por eso se extendió la misma, por eso fue más de cinco horas, luego lo hizo su ayudante. Y todo esto hizo que Benítez no pueda declarar. ¿Por qué Benítez no puede declarar? Porque, a ver, para arrancar una indagatoria se deben leer previamente todas las pruebas que hay en su contra y demás. Esto lleva aproximadamente tres horas. Así que estamos hablando de entre siete y ocho horas. Por eso se pasó para el día viernes la declaración de Benítez. Y haciendo la salvedad, que probablemente quizás tampoco lo pueda hacer el viernes porque hay testimonios previos. Y después, lo que comentaba recién, en horas de la tarde se dio a conocer este comunicado por parte de la familia, pidiendo a la justicia, vamos a ver si le da lugar o no a la jueza federal, de algún modo un certificado que ellos no están siendo investigados por la causa Logan. Y también nombró varias publicaciones en las cuales ellos se sienten de algún modo difamados también. Entonces, este tema del mal cierre de la representación legal de Fernando Burlando termina de esta forma, con los padres unidos queriendo demostrar que ellos no tienen que ser investigados y que están de la mano buscando a Logan. Ahora esperan la cuota de la justicia, ¿no? En cuanto a los elementos probatorios, a cómo se puede avanzar con la sindicatoria, la de Benítez, mañana. ¿Y qué más, Bobby? Sí, en términos de la búsqueda de Logan, la verdad que todo este ruido externo, la verdad que poco aporta a lo que debiera ser el objetivo principal. Claro, fueron duras las palabras de Burlando, por eso allí recogen esta situación los padres, sobre todo también el abogado, ¿no? Roberto Méndez. Y en este sentido se sienten tan señalados, tan apuntados. Se habla de algunos cuestionamientos también sobre algunas actividades pasadas de algunos de los hermanos mayores de Loan. Entonces decidieron ponerle un límite a esta situación. Yo no sé si hay muchos antecedentes de que le puedan dar esa certificación en el ámbito de una justicia y de una causa que está en pleno proceso de trámite, que no está cerrada, para que después puedan recurrir a la justicia civil y poner un freno del otro. Ahora, de lo concreto, fue muy extensa ayer la requisitoria y las precisiones sobre el perito de los perros. ¿Por qué, Eduardo? ¿Y por qué, Rafael? Porque en tren de cerrar cosas, verdaderamente hasta te lo dice el abogado defensor de Pérez y Caillava, el principal desafío que tiene él, el principal escollo para conseguir recuperar la libertad de sus defendidos, es esa prueba, es la prueba pericial de los perros. Entonces, por eso también se le pidió mucha precisión y en ese sentido Mario Rosillo estuvo muy solvente, Rafael. Ahora, como todo se hace por medio de comunicados, la familia de Loan dice que por todo lo dicho está José Hijo muy consternado y piden a Borlando que aclare a todo lo que ha hecho en redes después que lamentablemente lo corrieron. Piden que la jueza explique y dé comunicado públicamente que diga que toda la familia de Loan quedan no imputados por la desaparición del pequeñito y terminan. Proveer así se hará justicia. Ya se perdió todo el camino a la desaparición de Loan. Ya nadie busca a Loan. ¿Quién está detrás de todo esto? Exactamente, Bobby, porque una de las preguntas que se realizó es si se puede implantar la prueba. Recordamos que la camioneta y el Forca Rojo no tenían las fajas de clausura, como tienen que tener, o sea, se rompió la cadena de custodia. Pero el tema es si se puede implantar la prueba o no. Es decir, si se pasa una remera por el asiento trasero, recordamos que se extrajo material del asiento trasero derecho de la camioneta, la Forca Rojo, también del asiento trasero derecho. Y del Forca, déjame que haga una aclaración, Rafael, antes de que sigas con la descripción. Del Forca es importante recordar a la gente que ni siquiera estuvo aquel día en el almuerzo, con lo cual esto implicaría que hubo un traspaso de un vehículo al otro. En la Ford Ranger blanca sí es con la que concurrió el matrimonio, a la comida de la cual después desaparece el chiquito, pero el Forca Rojo nunca. Con lo cual, por eso es muy importante que se haya también encontrado algo de Loan allí. Y también haciendo la aclaración que fueron tres los vehículos. El otro es el volván en Boyar, de Millápe Ramírez, donde no se encontraron nada. 50% positivo en la camioneta, 100% positivo en el Forca Rojo. Y, como bien decía Bobby, la camioneta fue la con la cual se trasladaron el almuerzo, la que volvieron otra vez a la búsqueda más tarde. Y el Forca Rojo nunca aparece en escena, salvo al otro día cuando van hacia Corrientes y luego van hacia Resistencia, recordamos el día sábado. Por eso llama la atención. Y siguiendo la hipótesis que fue, de alguna manera, alzado en la camioneta y posteriormente trasladado al Forca Rojo. Y con respecto a Benítez, Rafael, con respecto a Benítez, quiero aportar brevemente. Está más interesado en hablar Benítez que en escucharla a la jueza. Entonces, ¿por qué es esto? Porque la verdad es que nadie está esperando acá ningún quiebre del pacto de silencio, ninguna declaración demasiado importante. Lo que se cree por las propias señales que da su abogado defensor, el doctor Ricardo Zuna, es que quiere ampliar la declaración para, por ahí, cubrir algunos baches que tiene en sus movimientos allí en el naranjal o posteriores, la cuestión de la remera con la que... Mejorar su situación ante la justicia. Mejorar su situación. Entonces, como en cierta forma la jueza se ve venir, que es este el escenario, no está demasiado ansiosa por escucharla. Lo va a terminar escuchando. Quizás sea el viernes, si hay oportunidad de hacerlo. Quizás se reprograme una vez más. Pero es por esto también que se ha ido postergando. Está más ansioso por hablar él que por escucharlo a la propia jueza. Me parece que coincido plenamente con Bobby, por eso se le ha bajado un poco el precio a la declaración de, en realidad, la ampliación y negatoria de Antonio Benítez, porque él se quiere posicionar debido a los últimos acontecimientos, las novedades que... Fundamentalmente, en la previa, durante el naranjal, y posteriormente, ¿qué hizo Benítez? ¿Qué hizo Benítez? Porque ayer hubo varios testigos. Por ejemplo, antes de ayer, en este caso, hablaron las personas que estuvieron antes de que Benítez vaya hacia el naranjal, tomando mate, un veterinario que era amigo de él, existió la posibilidad de que se vaya a trabajar en el campo de él y no ir al almuerzo. Cosas que va a contar. Cosas que va a contar cuando volvió y pidió la linterna. Me parece que, como bien dice, es para posicionarlo mejor. No se espera un hecho relevante que esclarezca el caso. Sí, nada más que mejorar su defensa. Pero me parece que ayer, con el tema de los perros, se dio un paso realmente importante. No solamente es tan complicado, Callao y Pérez, por lo que ha dado positivo a los perros, en sus dos vehículos, sino también, recordamos, por las pericias telefónicas que se realizaron. Pero, fundamentalmente, a Pérez, en estos WhatsApp que mandó, que llamaron mucho la atención. Y el llamado, y mejor dicho, el mensaje de audio que manda al comisario Walter Maciel, en el cual indica que deja de custodia o que tenga un especial, digamos, le dé una protección especial a su vehículo, temiendo que le implanten algo. Habla de la Ford Ranger, y ahí es lo que llama la atención, que luego lo suma al Ford Carrojo, nunca, hasta lo que sabíamos, había entrado en escena. Y bueno, y luego ocurren todas estas cosas. Los autos estaban guardados en la comisaría sin faja. ¿Qué dijo Maciel? Que no era necesario bajarlos, porque estaban bajo la protección o el cuidado de funcionarios policiales. Esto ya es suficiente para, de alguna manera, determinar la seguridad. Algo totalmente tomado de los pelos, que no tiene interés, y demostrando todo lo mal que ha hecho Walter Maciel. Y no por negligencia, a esta altura ya se sabe que por el pulimiento. Por eso fue detenido también Maciel. Hacia fines de la próxima semana se cumplen tres meses de la desaparición de Girobal. Sí, tres meses. ¿Puede haber la próxima semana? Esta yo creo que ya está, de alguna manera, concluida. Más allá de que mañana se presente Benítez, coincido con Bobby, que es para favorecer su posición ante la justicia, siendo uno de los detenidos. ¿Puede haber algunas nuevas detenciones? ¿Se habló de Camila? ¿Se habló de Macarena? ¿Puede haber alguna citación en particular? Mirá, comparto con vos impresión, Rafael. Advierto las últimas, vos que repasás y yo también todos los días, el contenido de las declaraciones. Muchas preguntas orientadas hacia quién puedo haber sido el cuarto hombre, el cuarto adulto, por decirlo así, más allá del género, porque recordemos que hasta allí llegan tres adultos. Benítez, Ramírez y Mijapi. Del lugar de donde desaparece el chiquito. Y veo muchas preguntas tratando de precisar los movimientos de aquella jornada, por ejemplo, de Diego el Huevo Peña, que se supone que no estaba allí, que estaba trabajando en Goya, es la pareja de Camila. Mucha pregunta también orientada a Cristian Gutiérrez. Están como tratando de ver quién podría haber sido la persona que, si hubo una maniobra de sustracción de un menor, que es eso en definitiva, la tipificación del delito en este momento, puede haber sido quién se llevó al nene del lugar. No sé si a vos te da la misma impresión. Sí, yo creo que vamos por ese lado. Y recordamos que Cristian Gutiérrez es la persona que vuelve, vuelve con Antonio Benítez, él va al pueblo, deja la moto en un lugar, lo pasan a buscar una persona de Noguera, uno de los parientes justamente de la madre, en una camioneta, y ahí lo suben a Benítez, lo suben también a Gutiérrez. Y lo llevan hasta un lugar, no hasta la Garobal, propiamente dicho, donde están en la naranjal, sino a otro sector. Y siempre se lo sospechó a Gutiérrez, en un momento se dijo que era el encapuchado, porque llevaba un buzo con capucha, pero finalmente luego con algunas fotos se terminó que no tenía un buzo, que no tenía un buzo también. Y Diego Huevo Peña, como bien dijo Bobby, él decía que estaba en la ciudad de Goya, que él estaba en Goya trabajando en una buena construcción, hay que ver qué pasa, porque se está buscando el cuarto hombre. A ver, Benítez no lo pudo haber sustraído a Loba, porque estuvo a la vista de todos. Alguien tuvo que haber participado en ese momento, en el monte que hay en la zona, y ahí tuvo que haber operado, o sea, la mecánica de sustraerlo. Recordamos, como bien dijo Bobby, es sustracción y ocultamiento de menores, de un menor de 10 años, en este caso. Y otros delitos, así está calculada la causa, así que hay que ver quién es esa persona. Como bien están apuntando a Huevo Peña, va a tener que demostrar si estaba en Goya o estaba en 9 de julio, y también lo propio con Gutiérrez. Y el otro tema que hasta el día de hoy siempre quedó pendiente, está tratando de resolver, es quién fue el policía que dijo que Alógan lo había encontrado. Todavía no se puede determinar, se está buscando, todavía no puede saberse quién fue el que dijo. Es un buen punto. Es el que dijo. Rafael... Y se va fue el otro, termino, la última. El primer celular secuestrado es el de la madre de María. Lo va y no secuestra más que era ese celular. Ese celular nunca ha sido otro. Rafael, muy completado, información que se corre. Gracias. Gracias.